Tiempo de Lucas Tabao, 17,585, número 127, con David Agudero, a línea de salida. ¡Métale! ¡Vamos, Juan, vamos, vamos, vamos! ¡Métale, métale, Juan! ¿Para qué te vas para allá, hombre? ¡Pero gritar después! No, ya no, man. Está muy lejos. Ah, para que se escuche. ¡Ájale, Juan! No, para que se escuche. ¡Ájale, Juan! Bastante. El praseo de él no... Tiempo. 18, 18, 18, 18. Juan, David Agudero, 18, 706, número 265, Orlando Andrés Castillo.